El gobierno de los Estados Unidos ha anunciado, hoy martes, un paquete de recompensas que suma hasta 8.000 millones de dólares por información que lleva a la captura de miembros del Clan del Golfo, implicadas en el tráfico humano usando la peligrosa ruta del Darién. Las tres ofertas de recompensa apoyan los esfuerzos de aplicación de la ley en Colombia, Panamá y Estados Unidos para interrumpir el trato explotador de los migrantes en todo el mundo que buscan paso a través de la región del Darién fue el comunicado que emitió en el día de hoy el Departamento de Estado de los Estados Unidos.